Buenos días, martes 31 de enero de 2023. La audiencia de los aprendidos por la agresión a un menor en una guardería fue reprogramada para hoy martes. Hay nueve imputados por lesiones gravísimas y atentado contra la salud. Se tienen, como les decía, los informes, las declaraciones, los acompañamientos psicológicos, algunos informes de los oficiales de policías también que han realizado de los elementos que se han colectado, el registro del lugar del hecho, de los allanamientos. Ayer desde el comando departamental de la policía salía una marcha contra el maltrato infantil, esto ante la consternación por los hechos ocurridos en una guardería donde se maniató con cinta adhesiva a un menor de tres años. Ya está en estas personas que le caiga todo el peso sobre la ley, ¿no? Porque esto no puede quedar así, esto no puede quedar impugne. Estamos aquí, exigimos justicia, que las autoridades hagan presión, que nos apoyen, que se pongan en el lugar de los padres. Estamos sufriendo... ¿Impotencia? Sí, es justicia. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo, cumple un mes detenido en el penal de Chonchocoro, en medio de denuncias de permisividad y privilegios. Tiene aire acondicionado, tiene televisión, el cual de ese mismo derecho no gozamos los que en ese momento, por ejemplo, hemos estado privados de libertad o en la actualidad, yo diría que él sigue vulnerando los derechos de la población y en este caso sigue vulnerando los derechos de los privados de libertad. Avanza el trabajo de actualización cartográfica para el censo de población y vivienda en un 60% a nivel nacional. El equipo técnico del INE no solamente se encuentra satisfecho, sino también se encuentra orgulloso. La próxima en concluir ya es el alto. Estamos cerca de Santa Cruz y estamos cerca de La Paz. Esto es un trabajo técnico y es un trabajo técnico que está siendo llevado adelante con muchísima seriedad. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Nocuidad Alimentaria, CENASAC, reportó que más de 160.000 aves contagiadas con gripe aviar fueron sacrificadas. Indican que los trabajos de contención se están realizando en los municipios de Quillacoyo y Sacaba, en Cochabamba. Hemos establecido una zona de contención, una zona de contención donde se ha restringido todo movimiento de aves que puedan salir desde esa zona hacia el resto del departamento y a su vez también hemos restringido el movimiento de aves del departamento al resto del país. El canciller Rogelio Maita cumplirá esta semana una gira por Europa en una agenda que incluye reuniones con el Papa Francisco. 600 maestros salteños fueron parte de la socialización del Currículo Educativo 2023, con lo que se garantiza el inicio de las labores educativas este miércoles en la Ciudad del Alto. Y el sector de transporte pesado denuncia que existe 10 kilómetros de fila de camiones varados en Tambo Quemado. Piden a la aduana ampliar horarios las 24 horas. Son cantidades de camiones, ya llega como 10 kilómetros las unidades de Tambo hasta Sacama. Entonces eso yo creo que las autoridades tienen que ver, Chile tiene que aceptar ir a trabajar hasta las 8, 9 de la noche. 27 días siguen paradas las unidades, no tenemos ninguna respuesta, no hay soluciones en Perú. Seguimos parados esperando en diferentes fronteras en Perú. Gracias. Gracias. Gracias.